Hola amiguitas y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube Cocinando con Lala. Hoy no vamos a cocinar, ¿sí? Hoy vamos a hacer un arreglo, un arreglo de esta temporada, ¿sí? De esta época ya de, que va a ser de cosechas, ¿sí? Que es, que hay espantapájaros y calabazas y en toda esa época, vamos a, a ver si nos salen los arreglos, miren. Yo no soy muy buena para decorar ni nada, yo sé que ustedes lo hacen mejor y tienen ideas mejores, pero les voy a enseñar una, una humilde, ¿verdad? Una, algo que yo acostumbro a hacer, ¿verdad? Y luego los quito y luego los hago diferentes y así, ¿bien? Porque, miren, esta es una cajita, una tablita que tengo ya, es viejita, ¿sí? Pero entonces, yo compré estos follajes, ¿verdad? Estos follajes siempre lo tienen, nada más que siempre se los quito, se los pongo, miren, ¿ven? Aquí están, se los pongo, se acomodo, ¿sí? Pero estos verdes siempre me ayudan, ¿ven? Miren, ¿sí? Entonces ahora, les voy a enseñar, estas calabacitas, todo esto, lo tengo de, ya de tiempo, y entonces estos, tengo aquí estos palitos, ¿sí? Que tienen piquito aquí, plano acá, son los que se ocupan para los alambres, para las brochetas, ¿sí? Para poner los vegetales, estos los uso para ponérselos a las calabazas, son de plástico, ¿sí? Los venden en el dólar, ¿sí? O en unos lugares a 99 centavos, miren, ¿sí? Aquí se los puse, miren, les corto un poco y luego ya se los pongo, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de acomodárselas todas aquí, aquí como pueden ver, ya le acomodé el follaje, de una manera, bien, miren, que voy a acomodar ahora las calabazas, ustedes van a ir viendo, a ver cómo nos va quedando, Vamos a poner esta blanca, por aquí, y vamos a poner esta, miren, esta que está bien colorida, la vamos a poner por aquí, ¿sí? Y esta es para la mesita de centro, ¿sí? La mesita de centro de la sala. Y luego después pasa la temporada y ya quito las calabazas y dejo, sigo dejando los follajes, ¿sí? Los arreglo diferente y ahora les pongo, les pongo algo diferente, bien, miren, ¿sí? Abajo tiene un unicel, bien, ahora vamos a poner esta otra, miren, que bonita está también, Cuando ya termine la temporada, unicelito, las pongo en una bolsa de plástico y las guardo, miren nada más, que bonita se ve, ¿sí? Bien, de este lado, ahora se los voy a poner por el otro lado para que lo vean, miren, Bien, aquí quedaron, ¿sí? Bueno, este es mi arreglo floral que les dije para la mesa de centro, ¿sí? Y ahorita les voy a enseñar, aquí tengo los palillos, aquí tengo el glue, el resistor, por si lo necesito, y también tengo las tijeras, ¿sí? Aquí tengo este botecito, esta latita, ¿sí? Es un, algo de lámina, ¿sí? Que tengo ahí en mi, en mi closet, ¿verdad? O sea, con, algo que siempre guardo, que tiene su tapa, pero bien, lo vamos a usar, ¿ver? Para no estar gastando más, ni nada, estas cosas las tengo, como les dije, del dólar, donde, donde compré lo mismo para este otro, este otro arreglo, bien. Bien, muy bien, aquí tengo este espantapájaros, ¿sí? Se lo vamos a poner primero, aquí a nuestro, ah, y aquí adentro tiene un, un unicel, ¿verdad? Una esponjita, ¿sí? Bien, y ahorita se lo voy a poner aquí adentro, y le vamos a poner primero, para empezar, el espantapájaros, miren, ¿sí? Y vamos a ponerle, tenemos, hojitas, ¿sí? Florecitas, ¿sí? Más flores, unas flores más claritas, blanquitas, ¿sí? Y, un follaje, unas hojas, y estas más pequeñas, unas hojitas más pequeñas, y estas tres calabacitas pequeñitas, ¿sí? Y esta un poquito más clarita, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ponerlas, como les digo, yo sé que ustedes saben decorar mejor y todo, pero solamente les voy a enseñar lo que, lo que yo pongo así, ¿verdad? Cada año, y para que está llegando la cosecha, pero ahorita ya están acercándose, ¿verdad? Ya empezó el tiempo, bien, como les digo, yo no soy, este, muy bueno para hacer esto, decorar, pero solo les doy unas cuantas ideas, ¿sí? Y... 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 Lo voy a bajar aquí, lo voy a poner, para que ustedes lo vean, miren cómo se ven, aquí están nuestros espantapájaros, ¿sí? Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya se vea nuestro espantapájaro. Y ya se vea nuestro espantapájaro. Y ya se vea nuestro espantapájaro. Ahora vamos a hacerla para que se vea hacia arriba. También ahí está nuestro espantapájaro. Ahí están juntos los espantapájaros. Se los bajo para abajo, ¿sí? Ahí van para abajo, se van viendo. Uno está en el bote, en el botecito ese de lámina. Y el otro también, en el botecito de lámina. Bien, amiguitas, así nos quedó el arreglo que les dije que era para la mesita de centro. Uy, se ve bien hermoso, ¿sí? Y recuerden, no tienen que gastar mucho, se tienen que poner, ¿verdad? Se guardan. Este es el de la mesa de centro. Espero que les guste y seguimos con los demás. Bien, miren, este es el otro que hicimos, ¿sí? Este es el que está en el botecito blanco, así con florecitas. Bien, fíjense qué bonito se ve con todo, con las calabacitas en pequeño, con las florecitas blancas, con los color naranja, ¿sí? Ese botecito que les dije que estaba en el clóset. El azúcar de la comida, bien, lo usamos para esto, para no estar gastando, ¿sí? Se trata de economizar, de ahorrar. Bien, miren, este que les hice en el botecito ese de lámina y que le hice el moñito. Bien, está sencillo, pero se ve muy bonito, ¿sí? Espero que les guste, que sea de su agrado, ¿sí? Este así nos quedó. Bien, miren, lo voy a bajar un poquito para que lo vean, con los pantopájaros, con todo, ¿sí? Bien, así nos quedó. Bueno, así nos quedaron nuestros tres arreglos florales para esta temporada, para esta época. Bien, esto es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal, denle like, manita para arriba. Muchas gracias por apoyarme, demasiado, demasiado apoyo que me han dado. Muchísimas gracias a todas las muchachas, a todas las personas que me escriben, ¿sí? Muchas, muy agradecida. Bien, saludos para todos, ¿verdad? Para Venezuela, Colombia, México, para todos los estados, ¿sí? Y también para Bolivia, Perú y Ecuador. Bien, si alguien me faltó, disculpen. Bien, esto es Cocinando con Lala. Espero que les haya gustado. Y adiós. Bye, bye. Hasta luego.